¿Qué es el caso del asesinato de seis dirigentes campesinos en Socopó, Estado Varinas? Esto es recurrente ya, estas matanzas que se dan en el campo, en algunas ciudades de nuestro país. Por ejemplo, se dio hace ya nueve meses exactamente el vil asesinato del camarada Luis Fajardo, miembro del Comité Central, destacado dirigente del movimiento campesino de los productores del campo en el estado de Mérida, y en el sur del lago se destacó por sus luchas al lado del movimiento campesino y de los productores del campo. El Partido Comunista demandó del Estado venezolano, de sus principales instituciones, Tribunal Supremo de Justicia, de todo el poder moral, una exhaustiva investigación de este crimen, y que esa investigación condujera al castigo de este crimen. Sin embargo, a nueve meses, el Partido Comunista no ha tenido ninguna respuesta del Estado venezolano. El Partido Comunista vive el dolor por la muerte del camarada Luis Fajardo, quien fuera miembro del Comité Central. Y una vez más, demandamos del Estado venezolano respuesta y castigo a este vil crimen, cometido por bandas sicariales al servicio de terratenientes. ¡Fcierge! ¡F cemetery! ¡Fuego! ¡F credibility! ¡F goodbye! ¡Fえる! ¡Fprofits izquierda!